Los conocimientos que te da el colegio te ayudan bastante, pero lo que más importa son las habilidades. Con cualquier texto que uno pueda recibir aquí en la universidad, tienes la habilidad de formar una opinión crítica, igual con algún debate que se te proponga, etc. Pero también en la parte que es integral. Al momento de la vida universitaria, poder manejar tanto estrés y también darte un tiempo a ti mismo, a tener una vida balanceada. Además de eso, llevar el programa de bachillerato internacional me ha ayudado para ver la parte de responsabilidad social, hacia dónde enfocar mi carrera y cómo poder ayudar a los demás. Por ejemplo, en arquitectura, lo que yo planeo o tengo misión es poder ayudar en el desarrollo urbano de Arequipa. La formación académica que uno recibe y todo lo que uno llega a desarrollar con habilidad, a mí me apoya bastante a cómo uno se desarrolla en persona, en el hecho de querer siempre formar una meta, una visión y querer contagiar de eso también a los demás compañeros de temas de la universidad. Ya en estas generaciones de egresados que estamos en las universidades, les mostramos también solidaridad, donde uno puede llegar a contactar con personas de otros recursos, apoyarles en distintas situaciones, por ejemplo, ya sea vivienda o educación de pequeños niños. ¡Gracias!